Anja, mi maestro, Anja Valores del Galerón Oriental Anja, mi maestro, Anja El nombre de Maturín Puedo explicarte después Es puro origen francés Desde el principio hasta el fin Y al compás del bandolín Y bajo esta misma luz Me llevaré hasta el capuz Para que nadie se asombre Porque tenía el propio nombre Se llamó José la Cruz Anja, mi maestro, Anja El cantor quebramonero Macario Carmen Farías Conocido como José Farías Anja, mi maestro, Anja Nace en Quebrada de Monos Estado Sucre, Venezuela El 29 de febrero de 1940 A mi maestro, Anja Hija de una humilde esclava Hija de una humilde esclava Nacida en Chaguaramal Se acomodó en su cristal Y en los codos triunfa y lava Sin tener ninguna traba Y al que su héroe defensor Derrotando con honor A Monteverde que implora Y Juana la avanzadora Resistió aquí con valor Con Dios y la Virgencita del Valle Espíritu Santo Te digo adiós con mi canto En nombre de Margarita La tierra heroica y bendita Que siempre te extrañará Donde vive y reinará Tu canto de galerón Y el recuerdo del campeón Anda, mi maestro, Anda Ay, desde el mundo Te regal Te va con su consonancia Y calenciosa elegancia Demétrica señorial Te llevará hasta el Ucran El arcángel San Miguel Allá te espera Esquitel Y al marcharte de este surelo Te abre la puerta del cielo José Ramón Villajuela Macario Carmen Farías Conocido como José Farías Anjami Maestro Anjá Fallece en Maturín Estado Monagas, Venezuela El 4 de noviembre de 2019 Ay, voy a colgar un te quiero Con las cuerdas de mi canto En el trono bello y santo ¿Dónde estás, quebramonero? Famoso en el mundo entero Glorificado y triunfal Farías el inmortal Que escribió con su espinela La historia de Venezuela En Calerún Oriental Anjá, mi maestro Anjá Tomaría y su conjunto Son músicos Ya muy dientro Y acompañan al maestro Saben las comas Y los puntos Como conozco El asunto Le envío mi salutación A toda la población Y a mi pueblo Soberano Con sentir Venezolano Que viva Nuestra nación Anjá Mi maestro Anjá Orgullo Venezolano Viva el cantor Quebramonero Anjá Viva el cantor Viva el cantor Viva el cantor Viva el cantor ¡Gracias!